Check out Dime Ronaldinho Siendo una leyenda lo sabía desde niño Fue sin mi cariño Comiendo el almuerzo me faltaba el aliño Porque no fronteas mini Si tú tienes por ti te lo juro no eres fea Hazlo duro como un Lamborghini City of mine How I love, how I love The city of mine It never gets me down City of mine Good morning everyone I'm recording this vlog I'm always ordering the food of JW Marriott In the beach I thought why JW Marriott is going to go And I'm not alone, I'll see my mom too Why are you going there, who are going there What reason is there, I'll tell you Let's go there Let's see I'll work this life in its calm blocks I found love in its center If I could live here forever Think it'd be for the better I love the weather Even though it's fog 24-7 I love the people This is a city I met all my best friends And I wanna thank every break I wanna thank every entrance To every building that I step in In this city of mine I owe you most my best moments in life See I fell in love for the first time In Golden Gate Park I saw my first rabbit Finally, see this is not going to our room And this is my first stay in JW Marriott Sorry, my mom's not My mom's not My mom's not My mom's not R.N. Hi So, here we are both sitting We are enjoying enjoying the outside I have a special person Which I can't show you in the video Look, there's a cake And this is JW Marriott's room So, it's a room tour How do you feel? How do you feel? The best way The best way you feel? View, right? The best way you feel? What do you feel? I will give you two rooms So, I will give you two rooms So, I will give you a same Here, I will show you A little view Here, you are the road View It is the room It is the royal Bengal I will give you a room tour Let's see, let's see The room First of all, thank you so much JW Marriott To complete the whole team This doesn't work But, it's okay No, it's not But, it's not Here, there's something se mostrar como esta la gente unas 2 son muy bienes aquí hay un gran TV ya no se sabe que esta smart TV se ve que esta muy bien pero la mejora es la washroom ¿Cómo es? ¿Estas bien? Los dos lados de las dos dos tienen una cámara y una cámara y una cámara de smart light y AC controller se encuentre con i-home y escuchar la alarma y y No, no, no ya no, no me siento. Mi bar me ahora ya tenemos a drink o cold drink. No, 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 aquí vemos. Aquí vemos, la coffee para hacer. Y otra cosa me olvidando, aquí vemos. Hay un sanitario. Y aquí un locker que no usamos. También me da un unloque de la weight. Con el slipper de la calidad de la calidad. Me parece muy bien. Mi es muy bien. la vida el 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 y 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 ahora mismo tiempo para hacer la cutie y luego vamos a la cutie y luego vamos a relajar aquí hay gente y la gente y los anteriores son los chocles así que hay Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Happy birthday to you ahora todos los chicos todos los chocles todas las fotos tenemos fácil y nosotros y mamá y mamá y el chocolate y el R&N también está en el lado de atrás y nos encontramos con J.W. Marriott y el chocolate, ¿cómo es? No me gustó mucho el chocolate, pero no me gustó mucho en el hotel, pero no me gustó mucho en el hotel, pero no me gustó mucho en el hotel. y alguien que muñe con적인. Y no me gustó mucho, acabo de dejarlo şekilde ¿no? y y y es no me importa no porque hay muchas cosas que hay que ver que hay que hay que ver que hay que y 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